Bienvenidos a esta edición especial con la realeza internacional aquí en Lo Más Top. Estamos con Marien Velasco. Bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Miami. El placer es mío, Harry. Estoy encantada de estar acá contigo. Érase una vez con Marien. Qué título tan bonito para una actividad tan interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, esta actividad se llama Imago Art in Action. Y voy a compartir... Es una actividad para niños, exclusivamente para niños. Entonces, todas las personas que me estén viendo, que tengan un sobrino, un nieto, un hijo, pues tienen que llevar a sus bebés porque la van a pasar excelente. Son dos cuentos los que voy a contar de ediciones de Kare. Y pues no es solamente el momento de compartir una lectura y de promover la lectura con los niños, sino que pues lo que queda después. ¡Gracias!